ya puse la ropa ahí, me quedaron mis manos mojadas mujeres miren, también pasamos a la tienda Sally me compré unos champú nuevos, yo tengo unos champú ahí chicas pero no me están cayendo bien el champú que yo compré, déjenlas coloco por acá aquí ando con el otro tripod pequeño el champú que yo compré es un champú para el pelo teñido y todo eso chicas, pero yo estaba hablando con la muchacha y le dije que me lo acaban de hacer y que mi cabello está reseco me dijo, tú necesitas ahorita un champú que te omete tu cabello entonces ella me recomendó estos dos champú por cierto que ahorita estos tamaños grandes de estas para las que les interesa en la Sally sí, en la Sally para las que les interesa y su pelo está así seco como el mío ella me dijo que me recomendaba este y esta ahorita que compras uno y el otro te sale a mitad de precio y mire, es el Luxury a ver a ver si le enfoca a ver, enfoca por favor allí miren es este mujeres y les digo uno sale por 13 dólares 13.99 y el otro te sale a mitad de precio entonces me traje el acondicionador y el champú y dice también que es para pelo seco maltratado y fíjense que yo ni lo olí no huele rico pero tampoco huele así como vamos a ver con que me caiga bien mujeres no importa y miren compré ya también el color de mi la raíz la raíz de mi pelo ahí mujeres fue este el CBC es el dejen a ver en español si lo dice coctel alud de lodo dice este allí chicas ahí está miren este es el color para las que les interesa el color que yo tengo en mi raíz pues es este si le quieren tomar una captura porque este me han estado preguntando siempre pero les digo por si para las que me las que están interesadas aunque yo traigo otro color ahora chicas es como un castaño pero siempre tirando entre esos tonos rojizos por el color que yo traía este antes y también me compré este que es el esa cosa que el esta crema con que se mezcla el tinte ahí está el caso es que en estas cositas del pelo mujeres ay no 43 dólares 43 dólares ay Dios mío bueno chicas yo ando que yo iba a arreglar la ropa de mi closet dejé toda la ropa en la cama bueno no toda pero si hay mucha ropa en la cama porque quiero organizar bien mi ropa eso es lo que quiero hacer ahorita voy a hacer poner todos los suéteres a un lado las camisetas manga largas en otro la ropa de trabajo hacia un lado quiero ir a hacer todo todo eso ahorita arreglar este closet desde la mañana lo iba a hacer pero nunca me imaginé que mi esposo iba a ir en serio de que quería que saliéramos así que eso voy a hacer y mañana primero Dios me voy a pintar este cabello primeramente Dios ok déjenme vamos a hacer esto chicas necesito cambiar la batería también chicas Gracias por ver el video 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 Abrazote de oso Como siempre les digo Y si los quieren nos vemos mañana Con un nuevo videito Bye Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video